Muy buenas a todos chavales desde Radio Despo, Desti aquí con Ren a mi lado Muy buenas Y presentamos nuevo torneo por parte de Radio Despo Después de que hagamos el trofeo de Joan Gamper Presentamos la segunda versión remodelada de la Copa EA Sports Los 8 campeones Si, es un torneo donde disputan 8, como bien ha dicho Desti 8 equipos Los cuales son campeones de sus propias ligas respectivas Es un torneo totalmente creado por nosotros Así que, si lo queréis ver, entrad en mi canal Si os gusta, suscribiros y si os gusta, dadle like Un poco de promoción y publicidad, etc Bien, pues vamos a presentar los candidatos Manejando nosotros por... ¿Barcelona esta vez? Sí, con Barcelona esta vez Ligue campeón de la Liga BVA Siguiente Oporto, campeón de la Liga Portuguesa Bayern de Múnich, campeón de la Liga Alemana Manchester United, campeón de la Liga Inglesa CSK Moscú, campeón de la Liga Rusa Corinthians, campeón de la Liga Brasileña Paris Saint Germain Campeón de Liga Francesa Y Juventus, campeón de la Liga Italiana Serie A Sí, pues... Bueno Reyes, nos vemos en el campo, ¿no? Sí Vale, pues... Es precioso por empezar Sí, pues bueno, chavales Recogemos el material y nos vamos ahora al campo Venga, hasta ahora Hasta ahora Muy buenas a todos, chicas y chicas Desde Radio Despo, con Reina aquí a mi lado Muy buenas tardes Y presentamos, como ya hemos dicho antes Nuevo torneo La Copa de Asports Los ocho campeones Barcelona Manchester United Sí, es un gran partidazo Y veamos qué pasa Porque estos dos... Sí, estos dos Te las han puesto la mejor... Yo creo que el Manchester se ha preparado bastante bien Vamos a ver la inacción Sí, vamos a ver Van Persie, Valencia Jugador más rápido Buen running Y madre mía, este partido promete Vamos, colegio Arranca el partido Arranca el partido con mucha velocidad Atención, va Messi Va Messi, va Messi, va Messi, va Messi, va Messi Se va, se la juega Messi O la pierde Va Ebra, Messi recupera Pasa muy buena Pedrito, Pedrito intenta Se la juega Está buscando el hueco Pedrito se la juega O... Van Persie Welbeck No hay que confiarse del primer momento Atención, va Neymar por la banda Madre mía, Neymar, cómo le pisa Va Messi ahora Pasecito atrás para Pedrito Pedrito Pase para Daniel Beso Hostia, cómo recupera este crack Atención, va buen running Buen running el ataque ¿Eh? Recuerda el que decir ¿El qué? R Ah, sí, sí, si le doy Dos veces a la R para que se desmarquen y todo eso Exacto Tácticas de FIFA Sí Atención, va Messi Cleverley Van Persie Valencia Cómo corre Cuidado, Cleverley Va de nuevo Buen running Ha empezado con mucho toque Sí, mucho toque por parte del Manchester y del Barcelona Sí Oh, madre mía Ahí va Messi Pasa Sergio Busquets Atención, va Iniesta Va con Neymar por la banda Neymar, Neymar Oh, ese pase Atención, Messi recupera Ley de la ventaja Vamos, vamos Sí Madre mía Madre mía Qué entradote Dios mío Otra ley de la ventaja Este árbitro las permite todas Van Persie Que alguien le pare Dios mío Va buen running de nuevo Valencia Piqué Mete la pierna Cuidado Cuidado Mira cómo corre Mira cómo corre Qué dedo Oh, Sergio Busquets Es lo último Madre mía El partido ha empezado con mucha garra Va Messi Va Messi Venga Messi Vamos Messi Ole Neymar ¿Has visto lo que ha hecho? Ya Entraba limpia Ya ves Welbeck Neymar intenta pararle Está presionando Ahí está Van Persie Solo contra el Barcelona Iniesta se la quita Y recupera Va al ataque Madre mía El Manchester Está muy bien posicionado Tiene la defensa Muy bien posicionada Ya ves Oh, Iniesta se puede quedar solo Chuta Para donde desea Tío Podrío Tío Podrío Bien Corren a favor del Barcelona Va Xavi Ojo El Manchester va a la contra Muy peligrosa Va Cleverley Parale Piqué Parale No, se va solo Le han dejado solo Jordi Alba Contra Van Persie Recupera a Pedrito Vamos Xavi Vamos Xavi Venga, venga Xavi Vamos 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 Uy Se la ha jugado Que hace Barcelona Y se la ha jugado Ojo Piqué Neymar Iniesta Ojo con Messi Vamos Messi Neymar Oh, ese chute Demasiado inesperado Para De Gea Madre mía Minuto 35 Barcelona 0 Manchester United 0 Cuidado Va Cleverley Va con Valencia Buen Rooney Madre mía El partido está Está bastante tenso Cuidado Me pregunto Quien ha abrigado La gata Si Yo también Oh Madre mía He estado Rafael Valencia Cuidado que va Van Persie Más que no Intenta pararle Jordi Alba Van Persie Rafael Sergio Busquets Vaya lío Busquets despeja Minuto 43 Y yo creo que te voy a dejar El marcador así Pues si Mira mira Quítasela tío Pero quítasela No Eso era una ocasión Buenísima Podría haber quitado Ahí Ya Un minuto de descuento Un minuto de descuento Messi se va A ver si puede marcar Este hombre Porque El Manchester Tiene la defensa Madre mía Es que está muy bien Posicionada Oh Pedrito 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 Oh Xavi Oh Xavi Oh Xavi 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 Pégale tío Oh Pégale otra vez Pégale Pedrito Oh Dios mío Al palo Al palo Y fuera Último córner Último córner Del partido Va Xavi Vamos Neymar No Neymar Pero quítasela Neymar Pégale No tío Pero pégale joder ¿Por qué me has chutado Ahí? Yo que sé Oh Le está diciendo aquí Buen partido tío A ver si marcamos otra vez Joder Buena primera parte Irás Final Final de la primera parte Con los resultados Madre mía El Manchester A pesar de no haber tenido ningún tiro Le ha dado mucha guerra al Barcelona Y más posición Y más pases Sí Pues vamos a ver Qué le sucede en esta segunda parte No esperemos más Esperemos No esperemos más Digo Que arranquemos la segunda parte Ya venga Sí A ver si Venga Quien se llevará los tres puntos De la primera jornada De la copa Vamos Vamos Messi Se va Messi Se la pasa Xavi Vamos Pedro Oh Como toca Xavi con Neymar Se la juega Busque Chini está Neymar Me ha salido Me ha salido del alma Corner del Barcelona Xavi con máxima esplenditud Para la DG Esplenditud Madre mía Ya me invento de todo Ya Sí tío ¿Dónde saca esa palabra? Yo que sé Quería decir espléndido y plenitud Y me sale eso Cuidado Ojo Xavi Es que ha pasado Manos Manos Mira Le está diciendo el otro Pero Tiro libre para el Manchester Que regala al Barcelona Ojo con Pedro Ojo con Pedro Venga a ver el marcador Ojo Messi Solo lo trae el portero Chuta Oh Fueda Pero por qué Por qué poquito Mira por dónde ha pasado Uy Atención que cambia Entra Kagawa Y sale Valencia Jeje Bueno ahí 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 Comentando con el estilo Entra Kagawa Esperemos Esperemos Pues así tendremos ocasión Y él saca Valencia Y eso es Valencia rápido Oh Oh Vamos Vamos Ahí Tócala Tócala Venga pásala Doble pivote tío Venga jugada Cuidado 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 el Manchester Cuidado Van Persie Cuidado Van Persie Elinzo Cuidado Van Persie Ahí Neymar Messi Oh Entrada Madre mía Esa entrada Tiro libre rápido Para el Barcelona Va Pedro Va Pedro Que se enfrenta A la línea defensiva Del Manchester Madre mía Madre mía El Barça Está atacando Pero no pueden llegar La defensa Del Manchester Es muy superior La que he perdonado Con Messi Sí Esa ocasión Esa ocasión Era letal Ya ves Cómo se va a poder Al loro Venga vamos Cuidado Van Rooney Cómo se va este crack Qué crack Dios mío Uy entrada Ley de la ventaja No Falta 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 Ahí está diciendo Pero por Dios Puede ser amarilla Por mi hijo Perdónamela por mi hijo Vamos allá Y se la ha perdonado Mirado ahí Pero no Póngase Que hable hostie Joder Que no lo veía Así Ahora ya no se mueve Exacto El micro tío Joder Vukic Neymar Neymar Madre mía Minuto 71 Barcelona 0 Manchester 0 Yo pienso que un gol Lo va a decidir Si marca alguien Alguna vez Uy Uy Mascherano Pero qué haces ahí Mascherano Oh se va Se va Deje a con la vista Ahí se lamenta Eso está Eso está Que trina Vamos Neymar Vamos Iniesta Vamos Messi Vamos Pedrito Vamos Marcaz ya Neymar Neymar se está acercando Se está acercando Solo Chuta Deje a con la vista Está llegando el Barça Pero no acaba de Concluir las ocasiones Y quedan más de 10 minutos De descuento Jordi Alba Va con Messi Que madre mía Mira como se pone La línea del Manchester Se pone perfecta Intentando evitarlo Fuera de juego Vamos a provocarlo Oh Messi Messi Se está acercando Pablo Dejea Si Está sensacional el portero Si se está luciendo Y se notó la defensa Por el Manchester La defensa Lo mejor que está teniendo hoy Si delantera Poco eh Si porque no se le está viendo mucho Pero cuando se le vea Buen run Y tiembla Vamos Messi Ahí ni está Está intentando hacer los pases El Barcelona Para pasar Va Messi Se está acercando Va Xavi Se está acercando Chuta Dejea Recoge con facilidad Minuto 87 Le queda esto Poco para acabar Y este paso Se van a llevar Los dos equipos Un punto a su casa Si Un minuto de descuento A ver si se va a acabar Si se va a acabar Veamos si tiene alguna otra más El Barça A ver si hay alguna última ocasión Que error Para algún equipo Porque parece que esto Se va a acabar De un momento a otro El Manchester Tiene el balón Van Persie Se la quiere jugar Ah Hostia no Falta no Falta a favor Del Manchester United Va a ir Van Persie Tira Van Persie Se la juega Valdez con la vista No Valdez no A tocar la barrera Ah si Pues madre mía Cuidado que puede ser La última ocasión Despeje de Piqué Piqué Y Se acaba uno Sale el portero Uy Ay si hubiera recuperado el balón El árbitro quiere hacer sufrir Joder Se ha pasado volando A segunda parte Si A mi también Cuidado Ocasión del Manchester Para donde Valdez Madre mía Providencial Si Ha pasado de De cero A un punto Bueno Un resultado Más o menos Neutral Si Un punto No está mal Bueno Para haber empezado Menos nos hemos perdido Mantenemos la racha invicta Si Estadísticas del partido No hay goleadores Así que Se han mantenido Más o menos así Igualados La primera parte El Manchester Estaba más flojo Ahora se ha puesto Bastante las pilas No no Al revés La primera parte Estaba muy fuerte El Manchester Y la segunda Mira dos Como están las estadísticas Si Felicito al Manchester United Por su defensa Exacto Porque en la segunda parte Lo defendió más que otra cosa Si Y al Barcelona Por haber atacado Así que Lo hemos tenido Vale pues las jornadas Barcelona cero Manchester cero Oporto uno CSK Moscú uno Bayern cero Y Corinthians cero Joder Paris Saint Germain cinco Se ha lucido Se ha lucido Y Nos ponemos en nuestra jornada Con todos Con un punto Si Terceros Y nos enfrentamos Al segundo CSK Moscú Podrá el Barcelona O sea Radio Despo Clasificarse Quedarse en zona de clasificación No se lo pierdan En la siguiente jornada Muy buenas Hasta la próxima